Eh, chicos, soy el único que veo el Minecraft como un poco extraño, o sea, ¿qué le pasa a la pantalla? ¿El juego está bien? Eh, no sé si voy a tener que desinstalarlo y volverlo a instalar, pero voy a meterme dentro a ver si es solo la pantalla o si me ha corrompido todo el juego, básicamente. La verdad es que no sé qué ha pasado porque no he instalado absolutamente nada, no ha pasado nada, debería estar todo en la normalidad. Eh, chicos, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Estoy como en una especie de habitación. Un momento. ¿Esa es la ciudad? Estoy, estoy superando. ¿Qué es esto? Pero, mira, ahí están las cabezas nuestras, o sea, las estatuas. ¿Qué? Un momento. Un momento. No, 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 no. Chicos, ¿qué? Ay, Dios mío, creo que me he convertido en un... Oh, ¿y tanto? ¿Y tanto que me he convertido en un hacker? Tengo acceso a todos los inventarios que hay del creativo. Lías Pankyri, voy al supermercado, quedate en casa y no le habrás ningún... Chicos, que soy un hacker. Juega, chicos y chicas. Todo el mundo tiene que reventar el botón de like. Ahora mismo no olviden suscribiros al canal para no perder ningún video. Y además, tiene que comentar la palabra hacker. Abajo en los comentarios, chicos. ¡Reventar los de la idea! Vale, chicos, parece ser que estoy aquí en la garita del hacker, que está como volando. Mira, aquí es como el ordenador de los hackers. Bueno, pues, voy a activarme los hacks, ¿vale? Y aquí, pues, tenemos, pues, unos ficheros donde supongo que guardarán todos los hacks que tienen para activar. Y la cosa es, ¿cómo salgo yo de aquí? A ver, por un momento, si estoy en creativo. ¡Ja! Ahí está, perfecto. Salimos por aquí y... ¡Madre mía, chicos! ¡Estoy volando! ¡Soy hacker! ¡Madre mía, chicos! Pues ahora entonces puedo trolear a mis amigos. Mira. Ahí está, Lía. Vamos, vamos. ¡Qué pájaros más raros hay últimamente, de verdad! ¡Que no soy ningún pájaro, Lía! ¡Que soy hacker! Bueno, a comprar huevos. Es que puedo hacer cualquier cosa, claro. Lógicamente puedo hacer lo que yo quiera. Vale, pues, espérate. Vamos a ver qué va a hacer, Lía. Ahora le puedo trolear, chicos. Puedo hacer muchísimas cosas. Puedo ponerle efectos. Puedo tirarle cosas. Puedo tener superpoderes. Puedo hacer absolutamente de todo. O sea, voy a aprovechar por una vez. Mira, ahí está la carita de la hacker. Puedo aprovechar por una vez para trolear a mis amigos indefinidamente. Pero, espérate. Vamos a ir aquí a la parte donde están los superpoderes, ¿vale? A ver qué son tal que por aquí. Y vamos a buscar el terremoto. Ahí está. Le vamos a poner un terremoto, Lía, mientras está comprando el super. ¡Mira, mira, mira! ¡Taca, taca! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Pero qué es eso, señora! ¡Por favor, póngase salvo! Vale, y Panky, ¿dónde anda? Panky seguro que anda en su casa, pues siempre está como medio aburrido. Vamos a ir. Vamos a ir a tocarle la puerta. Mira, vamos a trolearle lo primero. Voy a tocarle el timbre, ¿vale? A ver si viene. Y cuando venga, no va a haber nadie. Lle, no puedo llamar, no puedo abrir, porque es que me han dicho que no habrá ningún desconocido. Claro, es verdad, que Elias le ha dicho que no habrá ningún desconocido. ¿Qué hago? ¿Le tocó más la puerta? Venga, ahí viene. ¡Viene, que viene, que viene, que viene, que viene! A ver. Vale, vale, pero espero que no sea ningún desconocido. No hay nadie. Vale, vale. Y ahora cuando cierre la puerta, lo voy a llamar otra vez y le vamos a poner un efecto que le va a hacer volar. Mira, ahí está, ha cerrado la puerta. Pankri, lo puedo comprar porque hay terremotos en el supermercado. Me iré a trabajar. Vale, venga, venga, corre, 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 corre. Venga, vamos, Pankri. Ahí tiene que salir ahora, ¿eh? Tiene que salir ahora, vale. Vamos a poner, efecto, Pankri, este que es la invitación. A ver quién es. Ahí va. ¡Otra hueco! ¡Otra hueco! ¡Ja, ja, ja, ja! Y a su barco le llamo libertad. ¡Cómo ha volado, chavales! Ay, espérate, que creo que ahora va a caer. ¡Ruero! ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo caer todavía, chicos. Ha subido demasiado. ¿Dónde está? ¿Se ha muerto? Es que no lo ha visto ni caer. ¡Ahí está, ahí está! ¡Guau, chaval, ha caído en el agua! Pero qué suerte ha tenido, ¿no? Madre mía, qué suerte ha tenido el Pankri que ha salido volando hasta la estratosfera, chicos. Y mira, ahora, ahora, mira. Es que tenía razón, Elías. No debo de salir de casa. Mira, mira, ahora, mira, ahora, le he puesto mega velocidad. ¿Qué está pasando? ¡Vaya, cómo corre, vaya, cómo corre! ¡Vaya, qué bichoso! ¿Y Pankri se ha metido? Ah, vale. Está bien en el supermercado. Y Elías está en el laboratorio, supuestamente. Vale, a ver, lo que podemos hacer... Mira, mira. Voy a hacer una cosa. Efecto, Pankri, 25, 1, 10. Y ahora hago TP, Elías, hasta Pankri. A ver. Bájenlo a ver. ¿Qué pasa? ¿Pankri? ¿Eh? Ahí va, ahí va. Mira, mira, mira. Ahora, Pankri, vuela. ¡Baja, que... ¡Ayuda! Mira, mira, ahí me olía. A ver, Pankri. Esto no es gracioso. ¿Qué pasa, Pankri? ¿Qué ha hecho con tu máquina, tío? ¿Es un sueño? De día, de noche. De día, de noche. De día, de noche. De día, de noche. Y ahora vamos a poner aquí Weather Thunder. Ahí, ahí, ahí. Y ahora vamos a buscar por aquí Lightning. Ahí, vale. Ahora, vamos a ver. Ahí sí, Thunderbolts. Venga, vamos a aprovechar, Pankri. Ahí sí, Behind the Rain. ¿Qué están haciendo, tío? Pues la verdad es que es un sueño bastante chico, Pankri. Mira ahora, mira ahora. Espero que no acabe como los míos. ¡Mira, chicos, que interventa! Pankri. Escuchame. Empieza a pensar que no es un sueño. Siento dolor. Yo también. Ahora vamos a buscar un tornado. Tornado. Mira, vamos a poner tornados en la casa. Voy, voy. No voy a hacer que no sea un sueño al final. ¿Qué? ¿Qué? Miren, miren. Lo raro es que todavía no me han visto. Si no, va a tener que fingir que soy un hacker de verdad. Que lo voy a despeinar, tío. Pankri, por favor. Y ahora vamos a ponerle un efecto a Pankri que sea el super salto. ¡Eh, eh, eh! Vale, ya. ¡Ayuda! Mira ahora, mira ahora Pankri como salta. ¡Tú! ¡Eh, eh, sí! ¿Quién eres tú? ¡Ja, ja, 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 ja! Yo soy el hacker de Minecraft. ¡He venido a hackearos! ¡Ja, ja, ja! 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 Mira, mira, voy a darte una cosa. Pues danos un respiro, anda. A ver... ¡Jol, qué bueno! ¡Voy a desintegrarte! ¿Pero qué haces? ¡Pero no le llevo! ¡Eh, eh, eh! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Usted tiene licencia usted de hacker? No se preocupe, no se preocupe. Yo si quiere le doy... Mire, mire. ¡Todos estos diamantes! Perdónen, disculpen las molestias. ¿Gusta? Sí, sí. Está todo de acuerdo, caballero. Pues ahora te los quito. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Demasiad alimentario, pringao! ¡Vamos una llave por detrás! ¡No puedes hacer nada! ¡Soy hacker! ¡Estoy en creativo! ¡Puedo trollearte con lo que quieras! ¡Perdone, perdone! ¡Yo no, no, no! ¡Yo no, no! ¡Ahora ayuda! ¡Ven para aquí, calvito! ¡No sé, tío! ¡Te voy a atrapar en mi trampa de telas araña! Mira, ¿quieres nuggets? ¡Atrapadito! ¡Tú también! ¡No vais a poder salir de esta trampa de telas araña! ¿Vos sabés qué? Pues te quedas sin nuggets. ¿Te quedas sin nuggets? ¡Ahora te vas a enterar! ¡Mira lo que pasa cuando trolleas al hacker! ¡Te pongo la vita! ¡Ahora cuando desaparezca las telas araña vais a morir a entretenir el sufrimiento! ¡No, no puedo! ¡Yo me escapo! ¡Me pongo la bucha a ser hacker, eh! O sea, puedes hacer realmente lo que tú quieras. Espera un momento. Espera un momento. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a poner dificultad difícil. Y voy a poner aquí, a ver... Vale, vamos a poner soul sand. Y voy a poner un montón de withers. Mira, a ver. Vamos a buscar por aquí. Withers. Ahí está, ahí está, ahí está. Vamos a poner un montón de withers en el pueblo. Mira, por aquí. Ahí está. Tan, tan, tan. Vale, ahí tenemos un wither. Vale, vamos a paunear más withers. Ahí está. Buah, mami, ahora cuando vengan y salgan por la puerta, van a flipar. ¡Cuidado, cuidado, chicos! ¡Cuidado, chicos! ¡Ja, ja, ja! Que me descubren, que me descubren. ¡Mir, mir, mir, mir! Mira cómo destruyen todo, chaval. ¡Ah, por favor, pará! ¡No, mi casa, no! ¡Cinco withers, chaval! Mira, mira eso, mira eso. ¡Mi casa, no! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Sucumbente el poder de los withers, esqueletons! ¡No, por qué! ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo para vender esto? ¡Dios, mi casa! ¡Cuidado, Pankry! ¡Que explota tu casa! ¡Madre mía lo que se está viendo, chicos! ¡La casa de Pankry está en la de Krim! ¡Madre mía lo que se está viendo, Pankry! ¡Madre mía! ¡Destrucción masiva! ¡Hola, perdón! Mira, te voy a recompensar por haberte troleado tanto. ¡Aquí tienes pelo! ¡Oh, gracias! ¡De nada! ¡Muy amable! ¡Muy amable! ¡Oye! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora no tienes pelo, pringado! ¡Voy a pedirle ayuda a mi amigo Maxi! ¡No vas a poder! ¡Adiós, Pankry! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, pues mola esto de ser un hacker! Porque encima la gente ni se da cuenta de que soy Maxi. Se puede hacer realmente todo lo que quiera. Bueno, espérate. Es que de hecho... De hecho, ya sé lo que voy a hacer. Chicos, mira. Voy a buscar dinero, ¿vale? Y voy a meterlo dentro de mi casa. O sea, me meto aquí. A ver, un momento. ¡Hola, chicas! Soy yo, soy Maxi, ¿vale? No os preocupéis, ¿vale? Que yo vengo aquí a dejarme mucho dinero para cuando deje de hackear la cuenta del hacker pues te tendré todo este dinero de sobra. Mira, mira todo el dinerito que tengo, chaval. ¡Ja, ja, ja! Mira, mira. Festival del dinero para Maxi. Soy hacker y nadie lo sabe. Hackeo las cuentas. Lleno esto de dinerito. Ahí está. Perfecto. Ahora salimos por aquí. Y a seguir hackeando. Es para que creo que ya se ha ido y ya no vuelve nunca más, ya, ¿eh? Nada, me voy a volver a la carita y voy a quedarme ahí un ratito tranquilito porque... Madre mía, pedazo de destrucción que han montado los withers ahí en un momento, ¿eh? Oye, digo yo. ¿Y en la carita solo estoy yo? ¿O hay algún hacker más? En plan, esto es como al centro de los hackers. La verdad es que no tengo ni idea. Dejamos esto por aquí. Madre mía, chaval. Es que como que... Que han descubierto que... ¡Ay, Dios mío, chicos! Que han descubierto que no soy hacker. Como que me van... Que me van a desactivar la cuenta, dice. ¡No, no, 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 no! ¡No me desactiven, por favor! ¡Que, que, 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 que yo he hackeado la cuenta sin querer! ¡No me maten, por favor, chicos! ¡No! 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 ¡No!